día número 24 orando por sus relaciones amado hermano por favor acompáñame y juntos oremos por sus relaciones el aislamiento no es saludable todos necesitamos la influencia de personas buenas para mantenernos en el camino correcto toda pareja casada debe de tener por lo menos a dos parejas que sean creyentes fuertes con quienes puedan compartir los incentivos la fuerza y la riqueza de sus vidas estar alrededor de estas personas edifica enriquece equilibra llena y nos ayuda a mantener la perspectiva cuando las cosas parecen salirse de proporción que se nos peguen a nosotros las cualidades positivas de otras personas es lo mejor para un matrimonio déjame contarte una historia y relata de la siguiente forma recuerdo una vez cuando michael y yo tuvimos una discusión junto antes de ir a casa de otra pareja para cenar en el camino nos mantuvimos en silencio y lo único que yo podía pensar era cómo íbamos a poder pasar la noche con dignidad sin hacer que la otra pareja se incomodase cuando llegamos nuestros pensamientos y emociones fueron las afectados por la calidez el amor y la rica devoción que sentimos de parte de ellos dos poco después estábamos riéndonos y hablando y pasando un tiempo maravilloso olvidándonos de lo que había ocurrido anteriormente lo que esas dos personas tenían no era solo un espíritu de fiesta un espíritu que diga vengan los buenos tiempos no era el gozo del señor y se nos pegó hemos visto lo mismo suceder a la inversa en varias ocasiones han venido a cenar a nuestra casa parejas que están pasando por un conflicto matrimonial y que cuando se fueron tenían paz en sus corazones una pareja hasta nos llamó por teléfono junto antes de llegar cuando la comida ya estaba lista para decirnos que acababan de tener una fuerte discusión y que no les era posible ser unos invitados agradables yo les dije que entendía perfectamente porque nosotros habíamos experimentado lo mismo pero que queríamos que aún así vinieran aunque se quedaran sentado en silencio toda la noche de todas maneras necesitan comer les dije si es necesario se pueden sentar a los lados opuestos de la mesa tomó un poco persuadir los pero a la larga vinieron y terminó siendo una noche que todos disfrutamos en gran manera hasta terminamos riéndonos de lo que había sucedido más temprano y ellos se fueron tomados de la mano el ser buenos amigos de personas piadosas que aman al señor no sucede por casualidad tenemos que orar para que personas así lleguen a nuestras vidas y cuando las encontramos debemos seguir cubriendo las relaciones con oración también debemos orar para que las malas influencias se vayan la biblia nos dice no formen yunta con los incrédulos segunda de corintios 6 14 esto no quiere decir que jamás podamos estar alrededor de alguien que no es cristiano por favor no me malinterpretes pero nuestras relaciones más íntimas y las que tienen más influencia deben de ser con personas que conocen y aman al señor si no habrá consecuencias el justo es guía de su prójimo pero el camino del malvado lleva a la perdición proverbios 12 26 por eso es tan importante tener una iglesia donde es posible conocer la gente que necesitas escoge estar alrededor de las personas de más alta calidad posible las cuales tienen su corazón dirigido a dios ahora también para que tu esposa tenga como amigas a mujeres de dios y cuando las encuentre dale tiempo para que pase con ellas sin criticar esas personas esas amigas la han de refinar el hierro se afila con el hierro y la persona en el trato con la persona proverbios 27 17 ellas serán una buena influencia el perfume y el incienso alegran el corazón la dulzura de la amistad fortalece el ánimo proverbios 27 9 claro está si se convierte en una obsesión hora por equilibrio después que tuvimos a nuestros hijos michael trabajaba todos los días y las noches durante la semana y en los fines de semana pasaba todo su tiempo libre en el campo de golf o en los juegos de béisbol y fútbol con sus amigos hubo muchas discusiones amargas por este motivo pero los cambios se sucedieron hasta que se con convención y volviera su corazón a casa dios hizo una obra mucho mejor de la que yo jamás hubiera podido hacer a menudo los hombres tienen menos amigos íntimos que las mujeres por la manera en que utilizan su tiempo para establecer sus carreras no toman los pasos necesarios para desarrollar amistades íntimas como nosotras hacemos ahí es donde la oración puede hacer una diferencia aún si tu esposa no es creyente todavía puedes orar para que tenga amigas cristianas una íntima amiga mía tiene un esposo que no conoce al señor y muchas veces hemos orado para que tenga amigos cristianos y para que esté en contacto con creyentes en su trabajo ahora dios le ha atraído tantos cristianos fuertes a su vida que nos reímos por la forma en que el señor lo tiene rodeado ahora por todas las relaciones de tu esposa ella necesita tener buenas relaciones con sus padres hermanos hermanas tías tíos primos compañeros de trabajo y vecinos ahora para que ninguna de sus relaciones sea arruinada por su incapacidad de perdonar una persona torturada por la falta de perdón no es una esposa agradable acompáñame en oración señor oro para que es indispensable amado hermano que usted mencione el nombre de su esposa tenga buenas amigas viadosas con quienes pueda compartir su corazón abiertamente que sean mujeres sabias de confianza que hablen verdad en su vida y no solo digan lo que quiere oír proverbios 28 23 dale el discernimiento para separarse de cualquiera que no sea una buena influencia primera de corintios 5 13 muéstrale la importancia de tener amistades de dios y ayúdame a animarla a que las mantenga danos parejas casadas creyentes con quienes nos podamos sentir cómodos compartiendo nuestras vidas oro por relaciones fuertes y llenas de paz con cada uno de los miembros de su familia vecinos amistades y compañeros de trabajo hoy oro ni específico por su relación con mención el nombre de la persona inspira una comunicación abierta y una aceptación mutua entre los dos permite que donde haya habido alejamiento haya reconciliación obra la paz en lo que necesita ser arreglado oro para que en su corazón ella honre a su padre y a su madre para que viva una larga vida llena de bendición éxodo 20 12 ayúdala a ser una persona que perdona y no guarda rencor en su corazón contra nadie señor tú has dicho en tu palabra que el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver primera de juan 2 11 oro para que mi esposa jamás sea cegada por la oscuridad de la falta de perdón sino que camine de continuo en la luz del perdón que no juzgue ni muestre desprecio por nadie sino que recuerde que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de dios romanos 14 10 ayúdala a amar a sus enemigos a bendecir a los que la maldicen a hacer bien a los que la odian y a orar por aquellos que por maldad la utilizan y la persiguen mateo 5 44 oro para que me considere su mejor amigo y que nuestra amistad siga creciendo muéstrale lo que es ser una amiga verdadera y ayúdala a ser una a continuación te daré herramientas de poder que provienen de la palabra de dios procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros hebreos 10 24 25 si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda ahí delante del altar de primero y reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda mateo 5 23 24 pero si vivimos en la luz así como él está en la luz tenemos comunión unos con nosotros primera de juan 17 así que cuídense si tu hermano peca repréndelo y si se arrepiente perdónalo aun si peca contra ti siete veces en un mismo día y siete veces regresa a decirte me arrepiento perdónalo lucas 17 34 este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a nosotros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros de este modo todos sabrán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros juan 13 34 35 si este vídeo te ha sido de bendición por favor ayúdanos a crecer dale me gusta en la manita arriba comparte con tus familiares y amigos presión el botón rojo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal restaurada ministerio de consejería matrimonial soy mariana tejada y te doy las gracias por estar aquí